¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Minecraft Extremo. Ya sabéis que si morimos, morimos. Tenemos solamente una vida, así que en cuanto muera, si es que muero, pues se acaba la serie. Pero ojo, porque estuvimos a punto de morir hace dos capítulos, si no me equivoco, contra un Enderman. Que menos mal que teníamos agua cerquita, en fin. En el capítulo anterior dijimos lo que íbamos a hacer ahora, y va a ser lo siguiente. Y es, por ejemplo, antes de nada dije unas cuantas cosas, pero se me han ocurrido hacer, por ejemplo, lo que viene siendo una brújula. Amigo mío, una brújula. Para ello necesitamos redstone, así que vamos a pillar un poquito de redstone. Ahí está, y vamos a pillar... Ahí está, perfecto. Esto por aquí, esto por aquí, norte, sur, este y oeste. Y tenemos la brújula. Con esta brújula podemos hacer, creo que una especie de mapa, si no me equivoco, que es así. Mapa en blanco. Perfecto, el mapa, pues se irá... Ahí está, actualizando. Y podemos ampliar el mapa. Guay, mola, la verdad es que mola lo del mapa, ¿qué quieres que te diga? Bien, el mapa, pues se puede ampliar de esta forma, con varias capas, cuatro en total, si no me equivoco. Placa. Fijaos lo grande que es ahora. Bien, pues ahora lo seguimos ampliando todavía más. ¿Vale? Y por qué no, vamos a intentarlo, ampliar lo último, que serían dos veces más. Así que una... y... y ya no me deja. Vale, fijaos qué grande es ahora. Madre mía, qué inmenso. Y por última vez, puedo actualizarlo una vez más. Mapa cero, mapa cinco. Fijaos, ahora es enorme. Lo que no entiendo muy bien es por qué estamos ahí arriba, tío. Es lo único que me molesta, pero bueno. Y ya está, ya no se puede actualizar más, si no me equivoco. ¿Vale? ¿Esto se ha ordenado o soy yo? Lol, 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 vale, 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 que estaba en otra zona, tío. Que creía que estaba aquí en cultivos. Y digo, ostras, chaval, ¿qué ha pasado? Aquí está la pala de hierro, eficiencia 3, fortuna 1, fortuna 1, errompibilidad. La vamos a pillar para pillar toda la grava, porque lo necesitamos. Junto con esta flecha y este pedernal que ya tenemos. Tenemos un poquito más de carbón por aquí y un hacha que está aquí medio rota. Que la vamos a seguir, la vamos a pillar. Y ya está prácticamente muy bien. Se está haciendo de noche, no pasa nada. Vamos a pillar lo siguiente. Esto está filete crudo cocinado. Vale, vamos a dejar este por ahí, por ejemplo. Y esto nos lo vamos a intentar tomar ya y agotar. Bien. Ah, por cierto, tenemos el pollo, que sí que podemos colocarlo. Así que, ¿por qué no? Vamos a colocarlo, vamos a quitar dos. Y vamos a poner estos dos en otro. Y mientras, voy a poner también el filete este que estaba crudo. Aquí está. Y lo voy a poner en esta también, en cuanto pueda. Bien, como digo, tenemos que pillar grava para pillar este pedernal. Así que, eso voy a hacer ahora mismo. El pollo me lo voy a comer en cuanto pueda. Así que, genial. Y el filete este, pues, se va a venir también. Así que, estupendísimo. Guay. Guay del Paraguay. Bien. ¿Qué más cositas? Vale, el mapa, como digo, ya está aquí. Por lo cual, me hubiese sido bastante de utilidad. Supongo que esto habrá zoom o algo, tío. Porque igual no me interesa ahora tanto, ¿eh? Bueno, en fin. Ya lo veremos. Por cierto, ¿qué hago saliendo de noche, tío? Vamos a dormir, anda. Vamos a dormir. Vamos a pillar grava, que ahora mismo es lo importante. Y tenemos que hacernos algo más de crafteo. Pues no lo sé. No lo sé. Se me va en la olla un montón. Vamos a pillar esto. Y vamos a pillar el último pollo. Tenemos cuatro de cordero y dos de filete. Así que, venga. Vamos a pillar esto y esto. Genial. Ya está todo estupendo. Muy bien, pues, vamos a pillar ahora lo que viene siendo esto. Y vamos a pillar todo esto Vale Fijaos, allá ha soltado ahí un poco de De pedernal Porque tenemos un poquito de suerte, si no me equivoco, ¿no? Que es lo que tenemos Fortuna 1, así que tenemos más Posibilidades de que nos salga el pedernal Así que ya tenemos 3, 5 de pedernal En total, con los 2 que creo que teníamos Por lo cual está genial Y prácticamente esto va a ser lo último que pille de pedernal Porque me queda ya 9 de grava Y 22 de pedernal Que no está nada, pero que nada mal Bien, por aquí tenemos un montonazo de pollos Que ya pueden morir, pero no, que sigan creciendo en número Que me va a venir estupendamente Porque luego se van a reducir la mitad Bien, tenemos de todas formas muchas plumas Así que no es problema Y vamos a dejar algunas cosillas Como por ejemplo esto, esto Esto lo vamos a dejar por aquí Vale, esta calabaza Igual me la mantengo No, vamos a dejarla tal cual Tenemos también un montonazo de cuero Porque en el capítulo anterior Cuando me fui de aventuras a por un maldito pueblo Que no había Pues maté a muchos Ojo, ojo que me acabo de acordar De una cosa importante ¿Qué hay que hacer? Tengo palos Aquí están Ojo, ojo ¿Qué hago con la lana? Pues Algunos ya sabrán lo que voy a hacer con la lana Ahí en el centro Aquí están los palos Que no lo veía Y tachán Vámonos con los cuadros A tope A tope con los cuadros Tú A topo A topo Este, este justamente no Este mejor ¿Lo ves? Este mejor Y por aquí, claro Por aquí está la otra parte De lo de suscríbete Pero no me interesa ahora mismo Aunque no quedaría mal La verdad No quedaría mal En la puerta Claro Este no Lo que pasa es que está demasiado cortado ¿No? Así que no, no me mola Este igual Sería muy cortado Este está guay A ver si sale Este Este Perfecto Y luego por aquí podemos colocar otro Y por aquí podemos colocar otro Y me faltaría ninguno Pues ya está Yo creo que está Está guay ¿No? Ya esto es otra cosa Sí señor Vale Pues Perfecto Un poquito adornado Un poquito al menos Y por aquí están Los pollos Sí señor Genial Vamos a pillar los huevos Y con los huevos A ver si tenemos algo de suerte Y sale Y nace Alguno Igual lo estoy tirando mal Pues no nace nadie Tío No nace nadie No sé si podría hacer que críen más Porque lo he hecho hace un momento No Pero bueno Al menos Los he alejado de la puerta Que es lo que me interesaba Así que Estupendi Estupendi Sí señor Pues vamos a irnos Al nether Al nether Pero después de un cortecito Y seguramente esto lo grabé otro día Porque entre que no tengo tiempo Y entre que no tengo gigas de memoria Porque el vídeo anterior No lo he terminado de publicar Y demás Pues Y como que grabé todo el trayecto Que son 40 minutos andando Pues me ha consumido un montonazo Y no me atrevo Tenemos más lana por aquí Tenemos más lanita Sí señor Vamos a pillarla Perfecto Y perfecto Oh yeah Vamos a ver dónde colocamos esto Uno por aquí No Ah bueno De todas formas Es que el que queda es enano Bueno pues Lo puedo poner por ejemplo Yo que sé Uno por aquí Y otro por aquí Este está Repetido Este no me convence del todo Este está repetido Vale es que creo que no hay más No Sí está este chaval Que este mola un huevo también Este mola un huevote también Cuando ya sabéis Kratos le pide ayuda Ares Le pide ayuda Resultado Le pide ayuda Resultado Le pide ayuda Ayuda Resultado Consecuencia Más consecuencia Engaños ¿No? En fin Creo que bastante mononcio Por ahí tenemos el trigo ahí a tope Y como digo Voy a hacer un pequeño Cortesillo Un pequeño Que a lo mejor es de un día O de lo que yo vea No Creo que me pondré a grabarlo ahora Haré un poquito de Bueno De plumas Las puedo hacer ahora De plumas no De flechas Que las puedo hacer ahora Necesito un poquito de palos Para ello necesito un poquito más de madera Y debería pitalar un poquito Los árboles también Porque me he quedado sin madera Y eso no Es buen negocio La verdad Perfecto Y por aquí Bueno pues puede hacerme ya Bastantes Flechas Unas 40 ¿No? Placa Sí señor Madre mía A tope Pues nada A pillar plumas luego Así que nada Haré un corte Me veré luego con muchas plumas Porque habré matado Incluso intentaré pillar un poquito más De lo que viene siendo Pedernal con la grava Así que nada Ahora nos vemos Madre mía Esto ya es otra cosa Con esto se duerme Pero mucho mejor ¿No? Madre mía Pero y tanto que se duerme Mejor Estaba pensando Si se podía Quitar La La magia Que hay aquí ¿No? De esta pala Y colocársela a otra ¿No? Porque irrompibilidad 3 Eficiencia 3 Y fortuna 1 No sé Para la espada de diamante Por ejemplo Estaría bastante Bastante bien Vale Pues por lo que he visto No hay encant O sea No se puede quitar El encantamiento Así que he perdido Un lingote En fin Da igual Tampoco me molesta Porque A ver Esto es bastante Importante Para pillar Lo que viene siendo Bastante pedernal Así que En ese sentido Me da igual Por otra parte Madre mía Esto cada vez crece más Y mejor Que bien Por otra parte Tendríamos que irnos Al nether Para ello creo que voy a hacer Un cortecito Y antes del corte Otro cortecito Si lo siento Pero antes de ello Pues Voy a ir aquí A ver que puedo hacer No Vale Igual necesito El lapis lazuli Este Filo 1 Filo 1 No puedo encantarlo Ahora Si no me equivoco 2 de lapis lazuli Y 2 nivel de experiencia Vale Vemos que entonces El libro No sirve para nada Ah bueno Sirve para Mantener aquí Cualquier cosa Y no encantarlo Directamente aquí Así que si Si que sirve Vale Vamos a hacer entonces Lo que vienen siendo Librerías A saco Librerías Y así así Con Con cuero Colega Con cuero Vale Hay una cosa Que no entiendo Aquí no tengo cuero Y me permite Bueno ya no Ah pues tendría cuero No lo sé En fin Cuero Y 3 de papel Ok Vale Por aquí tengo un montonazo de cuero Así que perfecto Y perfecto Ostras chaval Pues no me acordaba De que era tanto cuero Tío Pues cuestan un montón Los libros Ya me he quedado sin cuero Y ahora pues Ahora si que si Puedo hacer lo que viene siendo Todo Las librerías Exacto Igual me pasa con las librerías No Yo creo que no me pasa con las librerías Que se cocine un poquito Y me de un poco más de carbón vegetal Voy a dejar esto aquí Tal cual Y como digo Voy a necesitar un poquito más de Pues nada Vamos a hacer otra granja Compañeros Vamos a hacer otra granja Hoy no hay nether Hoy no hay nether Pero ya lo sabríais Porque no lo pone en el título Así que No hay nether Y ya está Necesito una puerta Necesito una maldita puerta También necesito una espada Así que vamos a pillar una espada Importante Para no usar siempre la de La de cristal Y aquí tampoco hay puerta Aquí sí hay Vaya de estas Que no me interesa Que no me interesa Esta puerta no me interesa Me interesa otro tipo de puerta Que creía que tenía Pero ya veo que no Y este Sí que me interesa Esto nos da otro tipo de madera Pero mira Me da exactamente igual Vamos a Ponerlo así Y vamos a ponerlo Esto lo voy a quitar Y vamos a poner Este que sobra Así Y este Así Perfecto Bien Como voy diciendo Necesito entonces Una maldita puerta Que tengo que crearme Así que me la voy a crear Ahora mismo Y ya está Lo que pasa Es que estoy pensando Como eran las puertas Creo que era así Madera Puede ser Creo que no Sí Así era Vale Puerta Perfecto Ya tenemos otra más Y ahora me puedo poner Que todavía es de día Así que no hay problemas Me puedo poner Por aquí Tengo Tierra Pero muy poco Siempre me faltan recursos Cuando vengo Vale En esta zona Me puedo poner yo Perfectamente Puedo quitar esto Que me molesta un poco ahí Vale Pues venga Vamos a dormir Y ahora vengo No pasa nada ¿Puedo darles de comer otra vez? Pregunto Sí Es que se reproduce En tope rápido Perfecto Pues para algo Nos sirve al final Toda esta tontería Genial Poquito a poco Vamos mejorando Poquito a poco Vale Tengo también Por cierto Esta lana Para hacer Lo que viene siendo El cuadro Así que venga Vamos a hacerlo Eres un crack Pablo Vamos a quitar esto Y la lana Por aquí Y fenomenal Tenemos cuadros Genial Genial ¿Dónde los colocamos ahora? ¿Dónde los colocamos? Fuera Fuera de aquí Molaría en esa parte Quizás Lol Lolololol Pues este me mola un montón Este no tío El otro Este Perfecto Y En la otra parte No No Igual aquí tiene que ser Vamos a pillarlo Ahí está Pero este es el mismo Tiene que ser el otro Tío Puedes salir compañero Solamente hay dos Hay dos de este tipo Dos Pues me está saliendo otra vez el mismo Nada Otra vez el mismo tío ¿Really? Nada Pues sí Really Gracias No era tan complicado ¿Verdad? Pues mira Podemos poner ese ahí Por ejemplo Y otro por aquí Pero este no Uno que sea Ah sí Ah sí Sí señor Pero los quiero más en esta parte Quizás Igual lo coloco en otra parte Se me acaba de ocurrir una buena idea Creo Vale Vale Y vale Oh yeah Sí señor Oh oh Mola 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 bastante A ver si pillo más cuadros Y los pongo aquí En esta parte de aquí Que creo que tengo justamente cuatro Así que Molaría Bien Para ello Bueno esto queda tofeo Pero en fin Aquí no sé para qué quería ir yo ahora No quería ir aquí realmente Pero bueno Necesito la pilazuli Y ahora ya tengo Filo en plan nivel 5 ¿No? Bueno filo 1 todavía De nivel 1 Pero Ya me entendéis Hemos mejorado Hemos progresado Por cierto Voy a hacer un pequeño corte Porque tengo que limpiar los gigas Así que Nada Cortecito y vuelvo Vale Pues ya estamos de nuevo Con más gigas Para grabar Sí señor A tope Vale A ver Importante La pilazuli Perdón Es que siempre me hago un lío Tío Siempre me hago un maldito lío La pilazuli Tenemos un huevo Así que perfecto Experiencia también tenemos Lo siguiente Tenemos trigo Para dárselo A los animales La caña y lo demás Lo voy a dejar por aquí un poquito Voy a dejar esto también Me voy a llevar El de 64 Porque es gratis Y Y ya está Yo creo que está bien Necesito un poquito de papel ¿Para qué era el papel? Ah para hacer libro Vale 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 Ya recuerdo Ya recuerdo Madre mía Como estoy yo de mal En fin Ya recuerdo Epa Y me falta Te falta Te fal Me falta Bloques Así que venga Ahora sí que sí Vámonos Que nos vamos Coleguis Vámonos Que nos vamos Con la tontería Se me ha olvidado una pala Pero ¿Sabes qué? Que voy a utilizar La pala esta Que tengo rápida Ah no 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 Creo que la he pillado ¿No? La he pillado ¿Dónde está? Aquí está Sí señor He pillado dos Toma ya chaval Que crack Que crack Pues nada Pillamos esto Y yo creo que esto también Perfecto Y estas Aquí hay otra Para pillar lana Así que Vente para aquí Genial Y por aquí Voy a traer un poco A las vacas Tú Porque llámame loco Pero lo necesito Madre mía Cuántos huevos Y no me sale Ni uno ¿Eh? Yo En serio Podría salir ¿No? Digo yo No si Ahora Ahora saldrá No ha salido nada ¿No? Me cago En fin Vamos a pillar Esto Que me parece Que con esto Exacto Venid todas Venid al matadero ¿Qué os voy a hacer? Venid Venid Madre mía Que cara De morir Que tienen Por cierto Creo que las ovejas También las voy a pillar Ahí tenemos otra Así que guay Y debería Venid 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 Creo que sí Creo que esta es la zona Amigos Esta es la zona Esta es la zona No, no, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cojones Vale, pues vete Ya está Voy a necesitar más palos LOL Sobre todo si me pongo A gastarlos Tal cual Pero bueno No tenía yo Por aquí un hacha Sí, aquí está Vale, de largo Más o menos Va a ser eso Y por aquí Y yo creo Que esto estaría bien Realmente ¿No? Un poquito más Quizás Cago en ¿Por qué? ¿Por qué se pone ahí, tío? Y justito No Lo siguiente Chaval Justito No Lo siguiente Si es que Qué crack Qué crack Ya está Esto me gusta Un poquito más Así Vale Creo que hubiese sido Mejor dos puertas La verdad Así que voy a hacer Otra puerta Y voy a dejar Ya de paso La arena Que ya no la necesito Y como digo Voy a hacer dos puertas Con palos Perfecto Y estoy por hacer Ah, amigo Voy a necesitar Vale, vale Voy a necesitar más, tío Voy a necesitar más Vale Para hacer Creo que es así Y así Vale Con esto Voy a tener suficiente Pero por si acaso Un poquito más Que nunca está de más Y ahora Voy a colocar Esto por aquí Con chiles Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Perfecto Y ahora Con todo esto Con todo esto Me meto por aquí Todas las que habían venido Para acá Una Se ha quedado dentro Una sola Pues a ti No te mato Mentira Mentira Pero bueno A ver Necesito Hacer esto Para Colocar aquí Las ovejas Creo yo ¿No? Me gusta más así Con un poquito más de espacio Perfecto Vale Por aquí ¿Qué tenemos? Pues puertas Muchas puertas Vale Genial Por aquí No voy a hacer ninguna puerta Y voy a salir Tal cual Bien Por aquí Voy a hacer más puertas Soy tonto Tío Soy tonto De todas formas Tengo una pala Así que tampoco es problema Mirá ¿Por qué? Para pillar un poquito De De tierra Perfecto Y colocarla aquí Tío Que no me gusta esto Como ha quedado Nada Os podéis poner más en medio Vale Muchísimo Muchísimo mejor Muchísimo Muchísimo mejor Guay Aquí tengo que hacer otra puerta Y esta vez sería Lo suyo doble ¿No? Quizás Y la voy a hacer aquí Para que No sé Para que pegue un poquito más Bien Madre mía Las gallinas Como están a tope ¿No? O sea Hola Hola ¿Queréis comida o no? Yo ¿Qué os pasa? Ahí está Gracias Por vuestra colaboración Nada Esa 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 vaca Va a morir Uy Vale Por aquí Por aquí tengo un poquito más A ver A ver si venís Gracias 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 Perfecto 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 Ya no hay ninguna más ¿No? Genial Vale Se ha hecho de noche y todo Bien Bien No No Mejor Ahí está Ahí está Bueno Bueno Ahora vengo a por vosotros Me falta otra oveja Tío Me falta otra oveja Pero bueno Creo que bastante bien ¿No? Creo que bastante bien Llevo un día de grabación extremo Como la serie Pero bueno He dicho Tengo un día Es un día Vale Había una oveja por aquí Tío Pero Igual se ha muerto Porque sí He controlado el miedo ¿Eh? Yo me cago en el Venga Destrózame todo Cabrón Sabrá que da gusto Explotando Ya veréis Ya veréis en la serie Bueno Supongo que Cuando suba este vídeo La serie tiene que estar ya A puntito De comenzar Si es que no ha comenzado ya Porque estoy hablando De marzo quizás O de finales de febrero ¿No? Cuando suba este vídeo quizás O sea que Ahí está la ovejita Ven para acá Amiguita Creo que pueda ser un lazo Creo Pero no lo sé con seguridad Ven, ven, ven Venid Venid Que lo vais A flipar muchísimo Nada La otra No quiere fliparlo Ahí está Hombre Vente Vente Vale Creo que no es la mejor idea ¿Dónde están las Ovejas estas? Tío En serio Que pesas que sois Joder ¿Queréis venir ya Tío? Nada ¿Qué os pasa aquí yo? Nada Ahora pasan Tú Una por aquí Y la otra Bien Bien Me sigue Vamos para adentro Vamos para adentro Todos Todos Este se ¿Queréis pasar para acá compañeros? Gracias Ya está Y tú te has quedado fuera Pues toma Muerte por imbécil Al caracho Bien Ahora Tenemos estas Ovejas Que son de lana blanca Creo ¿No? Me da a mí Vale Esta por aquí Este ya No No puedo multiplicarlos más Bueno Vamos a esquilarlas Eso sí Que puedo hacer Tengo aquí Sí Las tijeras A ti no Pequeñines No Ok Pues perfecto Ay Pues tengo ya un poquito Debería matar Debería matar un poco Lo siento Pero Al caracho Vale Genial La chica no la mato Hasta que crezca Todo malvado Crece Crece Cuando crezca Te mataré En serio Que malvado Que malote que soy Vale Bien Que más tenemos entonces Ya hemos pillado el cuero por fin Y ahora ya podemos hacer el libro Que para eso era Así que Hacer cuatro libros Toma ya Y toma ya Bien Con estos libros Puedo pillar magia Y para pillar magia Tengo el lapil Lasoli Y prácticamente Ya está Prácticamente ya está Luego pongo los libros aquí Y to guay Tope de guay Por otra parte Tengo también la librería Así que Vamos a hacer eso Vamos a llegar esto Esto también Eh Mierda Podría haber dado de comer A los pollos Y es lo que voy a hacer Para no perder tampoco Mucho tiempo Hay para todos Hay para todos O igual ¿no? No hombre Si, si Hay para todos Hay para todos Ya está ¿no? Vale Perfecto Espero que no se me escape ninguno Je Ya los mataré De momento Me estoy conteniendo bastante Vale Tenemos también Todo esto Que pillamos antes Así que guay Y ya tenemos Esto Opa Que tenemos un poquito más Por aquí Si señor No me había fijado Perfecto ¿Qué puedo dejar? Tío Esto Por ejemplo Tú vente para acá Y tú para acá Más páginitas Y perfecto Vale Las páginas de momento Las puedo dejar Porque no me lleva nada Y voy a dejar también Todo esto Ok Lana Tengo ya lana bastante Tengo palos Necesitaría un poquito más De palos Así que Venga ¿Por qué no? Voy a utilizar todos estos Y todos Estos Genial No sé para qué necesito La dan ahora Pero De momento Más cuadros Tío A tope Con los cuadros El enfermo De los cuadros Tú Y ya está Por aquí Esto Esto también El huevo Lo voy a dejar ahí Y ya está Supongo que el mapa Sabrá Cómo podría hacer zoom Tío Con la más Con algo No Esto No es Pues Tengo que saber hacer zoom Tío Porque vaya mierda de mapa Al final Si se mejora tanto Demasiado Lo he mejorado Demasiado Cómo mola Tío Cómo mola No puedo poner Perdón Ahí está Ahí está Hombre Por favor Dos No me llama ¿Qué hay estos Dos solos Pues supongo Que sí Pues supongo Que sí Entonces voy a dejar Este por Aquí Que mola ¿No? Y voy a poner Uno Ah Pero si pongo Uno más Chico Bueno Pues mira Dos iguales Total Vale Y Vale En plan Defendiendo esto Y la muerte Y yo qué sé Tío Pero me mola Por aquí LOL Por detrás se ve ¿Qué cojones? Por detrás se ve así De esa forma Anda Pues no lo sabía O sea que este sitio Tiene que ser muy traumático Para Kratos ¿No? Eso fue cuando Mató a su familia Bien Por aquí voy a colocar Lo que vienen siendo Las librerías Pim Pam Pum Pim Pam Pum Y fijaos que Como que absorbe Absorbe todo Sí señor Absorbe todo Absórbelo Absórbelo Y por aquí puedo colocar Unas cuantas más De momento No me la voy a jugar con esta Aunque creo que también Y por detrás Me parece que también Puedo colocar Más Así que Ahora veré Tengo el lápiz lazuli Tengo el libro Y tengo protección 2 Afinidad acuática No sé qué Protección 2 Y 3 niveles solo Creo que 3 niveles solo Porque aquí pone 16 No entiendo muy bien eso Supongo que será Lo mínimo que necesitas Para obtenerlo Pero bueno A ver Por aquí vamos a pillar El pico Y vamos a picar Todo esto Vale Tenemos 4 Así que 1 2 3 Y 4 Respiración 2 Afinidad acuática Y eficiencia Si coloco esto Es lo mismo Vale Pero quiero otra cosa Colega Ah que no puedo No puedo cambiarlo Pero qué mierda Es esta Vale Y si pongo Una estantería más Igual se cambia ¿No? O igual no Igual eso ahora Necesito pillar para algo Creo que sí Tío Bueno pues nada Vamos a hacerlo Total ¿Cuánto lápiz lazuli Coloco? 3 de lápiz lazuli Vale Ahí me lo dice Ok Pues vamos a pillar cosas Afinidad acuática Respiración 2 No me interesa Eficiencia 1 Eso es para más rapidez ¿No? Pues Ahí está Filo 3 Filo 3 Chaval Los quiero ahora mismo Aquí tenemos filo 3 La clave Aspecto ignio Filo 1 Y filo 1 Demasiado filo 1 Lo cual podría mejorarlo A filo 2 Y luego si consiguiera Un filo 2 Podría mejorarlo A filo 3 Y con este filo 3 Sería filo 4 Y esto Bueno Vamos a aprovechar Este aspecto ignio Quizás No me atrevo yo a eso ¿Eh? Dos niveles de experiencia Tal Filo 1 Pues vamos a aprovechar Este tío Ya está Yo que sé Aspecto ignio de nuevo Y son menos niveles Y poder 3 Este sí que es interesante Pues pillamos poder 3 Y perfecto Poder 3 Supongo que lo que hace Es hacer más daño Y filo 1 No sé Filo 3 También es más daño Es que no lo sé O más crítico O algo así será En fin Voy a intentar conseguir más libros Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que está bastante bien por hoy En el capítulo que viene Sí que sí Vamos a ir al Al nether Sí que sí o sí Pero sí o sí Voy a hacer más libros Voy a ver más magias Y las magias Pues los hechizos Perdón Los encantamientos Pues lo obtendremos Nos vemos en el próximo vídeo Que me he dejado esto ¿Cómo me he dejado yo esto abierto? No me lo he podido dejar yo abierto Tío Venid, venid, venid Me cago en todo lo que hable Mira, mira cómo entran Mierda Que aquí hay más Fuera tío Pero ¿y esto? Pero ¿y esto, colega? Mira, mira En serio Yo hay algunas cosas que yo no entiendo ¿Por qué estaban fuera, tío? O sea, ¿quién cojones lo ha abierto? ¿Un creeper salvaje ha abierto la puerta o qué? Porque no lo entiendo De verdad que no lo entiendo, tío Me cago en todo, chaval Después de tanto tiempo O un bugazo, a lo mejor Quizás Perfecto No he pillado el arco, tío Qué lástima Hubiese estado bastante bien Pero bueno Por escaparte Por escaparte Y por escaparte Eso es lo que os pasará Si os escapáis, chaval Aquí como nigan ¡Ay! Joder, qué susto No, no, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Deja mis pollos Tranquilo Apunto, me los cargo Me he cargado a alguien, creo Apunto, me los cargo Me ha envenenado Ahí hay otro pollo, tío Otro pollo que va a morir Ahora mismo Y no me da pluma Hacia aquí otro Ahora sí Vale, genial Pues ahora sí que sí Lo dejamos por aquí Seguiré con los pollos y demás Y nada Lo dicho Muchas gracias Por ver el vídeo Como siempre Más pollos por aquí ¿Pero qué hacéis, tío? ¿Por qué he puesto esta espada Y no esta? Y el pequeñín también O sea ¿Qué cojones? Aquí no hay piedad Aquí no hay piedad Y yo, tío En serio Muere Ahí está No hay piedad Sé que no me iba a dropear nada Pero me da igual No hay piedad Y ya está Perfectísimo Pues lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre En el próximo capítulo Ya sabéis lo que vamos a hacer Que es lo que viene siendo Bueno, pues los encantamientos E ir al Nether Me informaré De qué cojones necesito En el Nether Ya que los comentarios Como ya sabéis No los puedo leer Porque estoy haciendo esta serie Con tiempo Con antelación Para ir calmado Y demás Mientras estoy colocando Todos los mods Y todo el rollo Así que Lo dicho Mañana Bueno, mañana El próximo día Al Nether Y Encantamientos Ese será el objetivo Del vídeo Únicamente Porque la granja Ya la tendremos Y además Ahora fuera de cámara Pues me pondré a cultivar Un poquito Y todo el rollo Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!